Una caminata y una carrera organizó la clínica de mama del hospital Tomás Casas Casajud de Ciudad Cortes de Osa, en conjunto con la oficina de la mujer de la municipalidad, la comisión municipal de emergencias y otras instituciones. Definitivamente hoy estamos de fiesta en el Cantón de Osa, fue un éxito total el Movimiento Rosa, esperamos que los años venideros siga siendo igual de exitoso y aún más, queremos agradecerle a toda la comunidad, a todas las personas que colaboraron, las instituciones gubernamentales, porque gracias a ellos hoy celebramos una fiesta rosa aquí en el Cantón. Tuvimos un vuelo total de parte de la población, niños, adultos, adultos mayores, pacientes con cáncer de mama, todos unidos por un lazo que nos une, prevenir es vivir. Algunos corrieron y otros caminaron. Agradecidos con la comunidad del Cantón de Osa por su buena participación, bueno, se realizaron dos actividades, la carrera, se inició del hospital Tomás Casas, pasando por la municipalidad y finalizando en el Parque Central de Ciudad Cortes. Por su parte la caminata inició en la municipalidad de Osa y se dirigió a finalizar en el Parque de Ciudad Cortes. Aproximadamente sí, 500 personas participaron, respondieron en esta actividad. Mucha participación de toda la comunidad y de los compañeros, y todos han trabajado muy activamente y en especial las mujeres y los hombres del Cantón. Esperemos que sea de gran logro para este año reducir la mortalidad y la enfermedad de cáncer de mama en el Cantón. Desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía se llevaron a cabo una serie de actividades en el Parque de Ciudad Cortes, donde el mensaje principal fue hacer un llamado tanto a hombres como mujeres a realizarse el examen de mama. Me siento bien, muy motivada, dándole la honra y la gloria a Dios por estar aquí compartiendo en esto que es la caminata y en esta actividad que es sobre el cáncer de mama. ¿Algún llamado que usted le quiera hacer a la población, tanto a las mujeres como a los hombres? Sí, decirles que se hagan el examen de mama a tiempo, ¿verdad? Para prevenir este problema sobre el cáncer de seno, que se está viendo de ahí, aquí en la zona sur. Para los organizadores la actividad fue todo un éxito, por lo que agradecen el apoyo a todos en esta actividad.